¿Qué es la embajada? La embajada internacional y que gracias a la colaboración de alemanes, franceses, belgas, gringos, mexicanos, españoles, pues les voy a poder tratar de explicar en qué consiste la singularidad, la especificidad, lo específico del holocausto frente a tantísimas matanzas, las soluciones finales en buena medida que ha habido a lo largo de la historia. Estamos empecinados en descubrir lo específico del holocausto respecto a otras matanzas, crímenes en masa que ha habido. Y bueno, pues poder dirigirme a ustedes desde el mismísimo Congreso del Estado, pues con sus representantes, pues para mí es un honor, un honor intelectual y una gran satisfacción de poder tener un público, pues realmente, moralmente, como decía antes mi colega, mi compañero, moralmente, como mínimo, inquieto, inquieto, con un presente cargado de incertidumbres, los ejemplos de Cairo, los ejemplos de Siria, etcétera, etcétera, pero también los que tenemos nosotros, ¿no? Tanto en la famosa frontera norte como en la frontera sur, ¿no?, de México. Yo les quería comenzar preguntándoles, preguntándome de quién es el holocausto, porque hay que tener mucho cuidado en el sentido de que la gente, no ya los antisemita, que habéis los, hay los, como dicen en Galicia, un servidor es español, pero ya saben que nadie es perfecto en el mundo. Bueno, no ya convencer a un antisemita, no, es convencernos a nosotros mismos de que el genocidio, la Shoah, la solución final, el holocausto es patrimonio de la humanidad. Tiene, tiene, forzosamente, tiene que ser patrimonio de la humanidad. Si no convencemos a nuestros semejantes, negros, blancos, amarillos, altos, bajos, gordos, pequeños, de cualquier tipo de religión, política, ciudadanía, que lo que ocurrió entre 1930 y 40, 39, 40, que ya empezaron los hornos crematorios a funcionar, ¿sí?, ¿se me escucha bien? Sí, empezaron a funcionar en esa, en esa, 1940, ya estaban los hornos crematorios funcionando, o sea, convencernos de que, convencerle a la gente, muchas gracias, al mundo, de que esto no es, sin más, ni mucho menos, sionismo, que por supuesto, un servidor defiende, ¿cómo no?, el Estado de Israel. También creo que debe haber un Estado palestino, pero a lo que voy es que esto que ocurrió, y que no tenemos que olvidar, y que le pasó a los judíos, y que no es un cuento, son seis millones, tirando para abajo, en las últimas estadísticas, junto con gitanos, rusos, homosexuales, etc., que, como les ha comentado mi colega, hay que convencer que, hay que convencer que, esto que les ocurrió a los judíos nos puede pasar a cualquiera. Con lo cual, ya les indico un vector de mi investigación, y es que, José Ortega se decía que, cuidado con hablar, cuando hablemos del problema del mal, o la realidad del mal, creer que ya lo hemos agotado todo. No es así. Y el ejemplo, el ejemplo es el totalitarismo soviético, y el ejemplo es el holocausto. Son diferentes. Pero a lo que voy es que, hay que estar en guardia, respecto a que, como ya hemos hecho lo que hemos hecho, a lo mejor ya no podemos hacer algo peor. No. Decía Ortega que hay que ser optimista, o sea, estamos mal, pero podemos llegar a estar peor. Lo decía en ese plan irónico, raciobitalista, de estar en guardia, respecto a que, respecto, continuamos nosotros, a que vayamos a creer que hacer del holocausto un paradigma de conocimiento, que lo es, se pueda resolver, se pueda resolver en el sentido de que, bueno, ya tanto mal, tanto daño, absolutamente o casi irreparable se hizo al pueblo judío, a estos 6, 4, 10 millones de judíos, pero que, bueno, pues, ya parece ser que el animal racional, el animal racional, pues, ya habría llegado a su cota máxima. No. El holocausto se nos ha convertido en un laboratorio. Y aquí no valen los sentimentalismos. Si entramos al laboratorio de Auschwitz con Belsen Bremen, todos estos campos que he tenido, el honor, y yo mismo me digo, vaya honor, ¿no?, el honor de caminarlos con esta gente, ¿no?, de ver lo que, bueno, lo que se podía ver, ¿no? Hay que estar con una sangre suficientemente fría para observar el infierno sin que nos tiemble la mano a la hora de releer, de investigar, tomar datos, para tratar de explicar cómo fue posible esto. Algo que no llevaron a cabo los bárbaros, algo que no llevaron a cabo analfabetos, las SS y los mayores responsables del holocausto, no vayan ustedes a creer que eran demonios y que echaban azufre y fuego por la boca y por los ojos. No solamente eran hombres normales, muchísimos de ellos eran hombres excepcionales, en el sentido de que eran catedráticos de universidad. No eran SS, pero a lo que tenemos que ir, donde tenemos que poner la lupa, el microscopio y el telescopio a la vez, es en por qué, como se ha dicho, en una, en una, ¿no?, en un país cualquiera. Nada más y nada menos que en el país, con más cultura, lo que entendíamos por cultura, lo que entendíamos por civilización, el más civilizado, el que continuamente veníamos aprendiendo literatura, historia, filosofía, arquitectura, arte, no digamos música, pues, ¿qué les pasa a esta gente?, que parece ser que de la noche a la mañana se vuelven locos, porque parecería que hay que estar locos para llevar a cabo esto, pero no, hay que estar muy cuerdos para llevar a cabo la masacre. Cuando, por fin, los servicios secretos hebreos localizaron donde estaba Adolf Eichmann, el teniente coronel de la CCS, la mano derecha de Himmler, y el máximo responsable, en última instancia, de, al menos de Auschwitz, Birkenau, que es, bueno, ya Auschwitz, como ustedes saben, se ha convertido en una especie de icono del propio holocausto, pero en Auschwitz no fue el sitio donde más se mataron. Es verdad que se logró una cifra increíble en un solo día de agosto, a mí no se me va a olvidar, 27 de agosto de 1944, en el que se consigue, y lo de conseguir, quiere decir que tiene que haber una técnica, una ciencia preparada para eso, se consigue matar a 25.000 judíos, en un solo día de agosto, 27 de agosto de 1944. Cuando Eichmann es juzgado en Jerusalén, y esto lo sabemos gracias a un excelente libro, magnífico libro, que fue el primer paradigma sobre el holocausto de una judía alemana, brillante, Hannah Arendt, que, estando en América, estando dando clases en América, con otros alemanes que venían de, fundamentalmente, de la escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, un periódico le encomienda nada más y nada menos la tarea de que escriba sobre ese gran acontecimiento que es el número uno, el número uno de los supervivientes nazis, otros consiguieron escapar, otros se suicidaron, otros se suicidaron, cuando insistentemente, tanto la fiscalía hebrea, como la fiscalía de otros países, y los testigos supervivientes hebreos, de Auschwitz, le interrogaron por qué, y por qué, y por qué, Eichmann, todo el mundo esperaba ver precisamente a un almismísimo Belzebú en persona, pues Hannah Arendt escribe que parecía una persona normal, y no sólo una persona normal, sino que tocaba muy bien el piano, quería mucho a su familia, tenía una cultura media superior, y esto lo digo enlazándolo con lo anterior, los nazis, nosotros, no, no eran bárbaros, eran bárbaros por otra cuestión, pero era gente universitaria, había de todo, biólogos, en el partido nazi, e intelectuales con un poderío de cabeza increíble, como es el caso de Kade Schmidt, como el caso de Erz Jünger, como el caso de Martin Heidegger, que se sigue estudiando en nuestras universidades, se sigue estudiando en nuestras universidades, el SS, Adolf Eichmann, responde que él no es responsable, ¿cómo que usted no es responsable? No, yo no he matado con mis propias manos a ni un judío, y era verdad, era verdad, lo que estaba diciendo era verdad. Solo en Auschwitz se calcula que fueron como aproximadamente unos dos millones largos de judíos, el caso es que Eichmann se parapeta, se parapeta, eso es lo que a mí me interesa, para mi investigación, se parapeta en que yo no soy responsable, yo solamente solo soy uno más en una cadena amplísima, larga y ancha de montaje, y es cierto, él no mató con sus manos a ningún judío, se declaró no responsable, se suicida antes de ser ejecutado, y nos deja con un problema, por lo menos para la filosofía, para la teoría de la cultura, para la teoría de la civilización, para la definición del hombre como animal racional, ¿cómo podemos seguir sosteniendo esto? Que el hombre es un animal racional. Él no es responsable, y realmente, prácticamente de todos los nazis, que fueron muy pocos, los que pudieron coger los norteamericanos, sobre todo los norteamericanos, australianos, sobre todo los ingleses, franceses, de los rusos también, pero en menor medida, en menor medida, porque el régimen de Stalin, el régimen de Stalin, y esta es una de las diferencias con el régimen nazi, el régimen de Stalin, tuvo todo el tiempo del mundo, para seguir matando, mientras que en el caso de Adolf Hitler, solo tuvo tiempo, escaso tiempo, y en escaso tiempo, mató a 6 millones. De Stalin, la cifra que barajamos, es de unos 20 millones. Les digo esto, porque la singularidad del holocausto, no puede estar en una cuantificación, no está en un eje de coordenadas, X e Y, porque si de lo que se trata, es de sopesar cuantitativamente, quien fue más malo en cantidad, ese fue Stalin. ¿Por qué? Pues porque lo dejaron. Se murió muy tarde, y de hecho, pues hasta los más jóvenes, han podido vivir la caída del muro de Berlín. No así con los nazis. A los nazis, afortunadamente, se les agarró por arriba y por abajo, en el sentido de que entraron, por el este los rusos, y por el sur, sureste, entraron los aliados. Y gracias a eso, tenemos una cantidad de documentación, de fotografías, de testigos, juicios, que se les hacían, en donde se ha convertido en un material para transformarse en el mejor y mayor laboratorio, espléndido laboratorio, sobre la crueldad humana. La tesis que en 1961 defiende Hannah Arendt, es que, frente a todo lo que podríamos esperar después de ver lo que ocurrió en el Holocausto, en el sentido de que no solamente se trataba de matar, matar también lo hacían los españoles. No se trataba de explotar, explotar también lo hacían los portugueses. También lo hacían los, el sistema comunista bolchevico, bolchevique del Pekus, en los barcos, aquellos esclavos, que cuenta Eugenia Ginzburg, o Bacla Shalomov, judío, pues nos dan un testimonio increíble, nos dan un testimonio increíble, pero es un mínimo testimonio, porque Stalin se encargó de cerrar esa puerta abierta a los medios de comunicación, a la investigación. Cosa que nosotros sí tenemos. Entonces, la tesis que maneja, como primer paradigma de conocimiento del Holocausto, una politóloga, de la talla de Hannah Arendt, es lo que ella llama banalidad del mal. Banalidad del mal, ha sido un paradigma de conocimiento, en la que hemos estudiado durante décadas, y en la que se le ha sacado todo el jugo posible. Es decir, la indiferencia, que ha comentado antes mi colega Tarkovsky, la indiferencia, puede que sea la madre moral, la madre inmoral, de algo banal. Es decir, no se trata, no se trata como en muchos casos, de que a ese cabrón judío le pego dos tiros. Esta acción, esto es muy importante, para lo que les voy a decir respecto a la teoría de la acción humana a la luz del Holocausto. No. Hubo, es verdad, hubo en determinados momentos una violencia intersubjetiva. entre alemanes y alemanes judíos. Pero inmediatamente eso se fue trasplantando a la idea de que era el propio Estado, el propio Reich, quien se hacía cargo no ya de la denuncia, sino de matar. Hay una cuestión singular al respecto. Y todo esto es paradójico. Todo esto es paradójico y no acabamos de encontrar la clave. Pero es importantísimo no dejar de estudiar. Que por un lado se da la indiferencia, la banalidad. Es decir, sin lugar a dudas, cuando tú tienes un establecimiento de joyería o de jamón o de queso y te están rompiendo los cristales, los de las SA o los de las SS, fundamentalmente las SA, porque las SS estaban dedicadas directamente a los campos, el vecino del frente o el vecino de al lado tenía que escuchar algo, ¿no? Y se sabe categóricamente que hubo una indiferencia general del pueblo alemán con respecto a lo que estaba pasando. Entonces, Hannah Arendt, de forma muy brillante, pues, utiliza el término el término banalidad para explicar que el sujeto agente del mal no es un bárbaro. No es una persona exaltada, violenta, que lleva tatuajes, no puede perfectamente ser un buen cristiano, un buen católico, un buen protestante, llevar a sus hijos a misa los domingos de seis a siete los miércoles antes de llover toca a Beethoven o está en un grupo de esquí, etcétera, etcétera. No, la banalidad viene precisamente, la banalidad viene precisamente de esa incapacidad de poder ver el mal, de esa incapacidad, dice Hannah Arendt, de sintonizar con el sufrimiento ajeno. A Eichmann en Jerusalén, a Eichmann en Jerusalén, los que pudieron ver, yo, los que pudieron ver cómo actuaba, cómo se comportaba, no movió ni una ni una ceja, no se inmutaba ante las ante las acometidas del fiscal, de los fiscales, ante los gritos de los propios supervivientes, imagínense que estaban ahí viendo a este a este canalla, pero canalla inmutable, impasible, diciendo yo solamente soy teniente coronel de las SS, soy uno más, a mí me mandaron a hacer esto y lo otro, me mandaron a que llevara en cuenta en Auschwitz, Mirkenau, llevaba en cuenta como hacen los matemáticos, como hacen los contadores, llevaba cuenta de la gente que entraba, las mujeres embarazadas, los niños por un lado, los hombres por otro, dentro de los hombres normales, entre comillas, los que podían seguir trabajando, los que iban directamente a la ducha de Ciclón B, etcétera, etcétera, no, yo no soy responsable y hasta tal punto de que ninguno de los fiscales logró una palabra más, pero usted vio, sí, sí, yo vi que se mataron en el paredón, etcétera, etcétera, pero yo no maté con mis manos a ningún judío. La cuestión es entonces si queremos rastrear, investigar la singularidad del mal, la singularidad del mal, pues tenemos que ir más abajo, más abajo de esta cuestión. ¿Qué tipo de filosofía puede estar combinándose, qué tipo de ideología y qué tipo de racismo puede estar dando lugar a un imaginario colectivo, a un imaginario colectivo en donde al judío se ve como el otro de lo alemán, pero no el otro no el otro en el sentido por ejemplo de ser o nada, no, no, sino de ser o no ser y no en el sentido de Shakespeare sino en el sentido de una disyunción exclusiva o el ser o la nada. La nada eran los judíos, pero no una nada en el sentido de ausencia de bien, ausencia de realidad, no, una nada en el sentido de un polo positivo y un polo negativo. Es decir, era una nada real. Esa nada real se está relacionando al menos desde 1911 con la idea de que los judíos son los sujetos agentes del pensamiento abstracto, es decir, de una forma de ver Europa, Alemania y Occidente que tiene que ver fundamentalmente con las ciencias puras, las matemáticas, la geometría, la aritmética, es decir, aquellas ciencias que no tienen nada que ver con una raíz de origen, ya sea griega, ya sea Mesopotamia, ya sea egipcio, no. Espacio igual o un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, el teorema de Pitágoras da lo mismo que usted le vaya al Barça o al Real Madrid, da lo mismo que sea homosexual, heterosexual, bipolar o tripolar, da lo mismo que haya nacido en Guanajuato o en Texcoco o en mi bendito Coatepec. Estoy a punto de ser mexicano. Da igual, esas ciencias no son ciencias del arraigo, no son ciencias nacionales, no son ciencias nacionales. Pues bien, hay toda una Alemania profunda desde desde Lutero que está está educando a la juventud alemana en la idea de que el famoso pueblo elegido por Dios etcétera, etcétera, es un pueblo nómada cuyo nomadismo consiste fundamentalmente en no tener ninguna patria. ¿Por qué? Pues porque su patria son las ideas. su patria son las ciencias. Su patria son las ciencias como para el judío espinosa, como para el medio mestizo pitágoras, como en el sentido de que cuando dicen que mi mundo no es de este mundo realmente están diciendo que la auténtica realidad del mundo proviene de las ideas. Por ejemplo, la dignidad de la persona, la autonomía sagrada de cada persona, de cada cuerpo. También el hecho de que es, decía Bernard Sombart en 1911, Los judíos y la vida económica, un libro absolutamente clave para entender por qué el holocausto no se produce en España, por qué el holocausto no se puede producir en Francia, por qué el holocausto no se puede producir en Polonia, por qué el holocausto no se produce en Estados Unidos, con lo malo que son los gringos, ay por Dios, etcétera, etcétera, no, se tiene que producir en Alemania, aunque obviamente en Polonia, porque en Polonia era donde había más judíos por metro cuadrado, se tiene que producir desde Alemania porque la educación, la Bildung que están recibiendo los alemanes desde casi dos siglos para atrás, tiene que ver con una idea que no es una idea mortífera, asociar al pueblo judío como sujeto histórico del desarraigo de Occidente, del desarraigo de Europa, del desarraigo de Alemania, ¿por qué? pues porque no, el pueblo judío no está comprometido con ninguna tierra, Boden, con ningún suelo, Boden, blood und Boden van a decir sangre y suelo los nazis, sino que están comprometidos con la universalidad, están comprometidos con ideas que traspasan las fronteras, como las matemáticas y los derechos universales del hombre. entonces es ahí por donde tenemos que bucear para tratar de rescatar esa singularidad. Bien, ya tenemos algo entonces digamos importante y es que a diferencia de una guerra civil, a diferencia de la primera guerra mundial, a diferencia de la segunda guerra mundial, el alemán normal, el que coge el tranvía en la espaceta de Baden-Baden y va hasta Spotplatz, el alemán normal pues ha crecido con la idea, va creciendo con la idea de que el judío no es otra raza, sino que el judío es de entrada la raza que se opone a nuestra raza y nuestra raza, nuestra auténtica identidad tiene que ver con lo ario, la raza blanca. De manera que la cuestión de la autoidentidad alemana, espero estar explicando esto bien porque es uno de los nudos bordianos, la autoidentidad alemana solamente se construye en base a la disyución exclusiva o ario o ario o judío. No dicen o ario o francés, o ario o español, no, o ario o judío y esto significa que la disyunción exclusiva está metida, inmersa en la propia identidad alemana y se trata justamente de rescatar esa identidad alemana contra lo asiático, unas veces llaman lo oriental, lo que vino hace siglos de Asia Menor. En este sentido ya tenemos algo importante en el laboratorio para detectar y es que el holocausto solamente se puede, se pudo haber hecho en la patria de las ciencias del espíritu. ¿Qué son ciencias del espíritu? Ciencias del espíritu como por ejemplo el historicismo alemán, ciencias del espíritu como por ejemplo la hermenéutica, ciencias del espíritu como una revolución contra revolución moderna, una revolución antimoderna que frente al destino filosófico, científico y político de la modernidad en el que el Estado se entiende como producto de un pacto social entre una pluralidad de gente o de comunidades la autoidentidad alemana germánica va creciendo en sentido contrario a la modernidad europea, a la modernidad occidental y por supuesto a la modernidad alemana. Ya tenemos una cosa clara, la banalidad del mal no es algo que sea tan banal como había pensado Hannah Arendt, sino que tiene que ver con un proyecto educativo tiene que ver con un proyecto educativo en donde lo importante no son las ciencias teóricas de carácter abstracto, de carácter universal fuerza igual a masa por aceleración sino aquellas ciencias que se llaman en Alemania ciencias del espíritu Wissenschaft der Geist disculpen Wissenschaft der Geist son las que nos van a devolver el origen auténticamente alemán antes de que judíos y cristianos aterrizaran en nuestra tierra hay que salvar nuestra tierra y nuestra sangre Boden Blut de lo heterogéneo de lo mestizo ¿quién se encarga de eso? ¿acaso el geómetra? no ¿acaso el matemático? no ¿el arquitecto? no ¿el ingeniero? no pues hay que crear una ciencia y ahí está centro de Europa Alemania en donde espiritualmente espiritualmente se pueda dividir la raza se pueda dividir la vida en auténtica e inauténtica esto es lo que lo que por ejemplo comienza a hacer en 1927 un famosísimo filósofo ontólogo alemán hoy estudiado en muchísimas universidades también mexicanas como es Martin Heidegger Martin Heidegger contribuye a las ciencias del espíritu con un texto que es traducido a todos los idiomas con un texto en el que hemos estudiado muchos cuando éramos jóvenes que se llama Sein und Zeit ser y tiempo y que hoy día paradójicamente se tiene como portandarte 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 o o símbolo de de la revolución de lo indígena este es un tema peliagudo y ojalá que no no de pie a que me a que me confunda pero frente a las ciencias abstractas las ciencias del espíritu sí que van pregonando por ahí el olvido del ser el olvido de una patria que por culpa de por ejemplo en este caso por culpa de españoles gringos franceses canadienses etcétera etcétera de alguna forma pasaron por encima pasaron por encima y y nos catolizaron nos españolizaron nos hicieron portugueses y dejaron atrás las auténticas semillas las auténticas raíces las auténticas semillas o las auténticas raíces de por ejemplo lo catalán lo andaluz lo español lo vasco o lo que sea en definitiva ciencias del espíritu es ciencia nacional y este es el gran paso que va a estar dando ya les digo nacionalsocialistas de la talla de un escritor como es Erz Junger aunque nunca estuvo es verdad que nunca estuvo afiliado al partido con su obra clásica al trabajador dominio y figura como es el caso del gran constitucionalista alemán Kare Schmitt con su libro El guardián de la constitución alemana o como es el caso de Martin Heidegger con Ser y tiempo 1927 Ser y tiempo se dedica a dividir la existencia en auténtica e inauténtica la existencia la existencia auténtica es aquella existencia en la que en síntesis se puede hacer un binomio Dasein igual a Volk igual a Sprach igual a Boden igual a Staat Ser aquí ser aquí ser aquí es igual a pueblo igual a lengua igual a suelo igual a Estado frente a lo que franceses ingleses norteamericanos antes que ellos dos holandeses entienden e italianos entienden como como comunidad en el sentido de que pueda haber una pluralidad de lenguas una pluralidad de razas una pluralidad de 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 convergencia dada la propia pluralidad de la vida aquí hay un binomio un binomio que funciona como teórico o como teoría teoría de la ciencia teoría de la ciencia del Estado teoría de la ciencia del Volk del pueblo en el sentido de que se va formando una especie de bloque o círculo perfecto en el que el individuo Dasein ser aquí desaparece o queda subsumido completamente a su suelo a su lengua materna a su Volk él no es una es algo absolutamente subsumido por el Volk por su lengua natal o su lengua materna y de ahí brota o surge la auténtica idea aria nazi de Estado aquí ya tenemos algo importante para retomar algo importante para retomar la tesis de Hannah Arendt y es lo de la banalidad del mal bueno la banalidad del mal una persona se hace banal desde el momento en que pierde su conciencia personal en el momento en que pierde su conciencia personal deja de ser un sujeto deja de ser un individuo una conciencia posiblemente trágica porque esto es lo que nos da la conciencia el no estar a veces de acuerdo con lo que nosotros mismos hacemos pero si el holocausto no tuvo ninguna chinita en el zapato es como en parte como acertadamente vio Hannah Arendt porque los alemanes ni escuchaban ni veían y no escuchaban y no veían estando tan cerca porque la propia percepción del mundo se les había alterado la propia perfección del mundo se nos puede alterar a través de una determinada educación una determinada educación en una serie de valores antisubjetivos anticristianos antidemocráticos anticientíficos en el sentido de que lo primero es el folk lo primero es el folk pero folk en qué sentido en el sentido de Locke en el sentido de Hume en el sentido de Kant en el sentido de Marx en el sentido de Hegel no folk en el sentido de Genus y de ahí la palabra genocidio en el sentido de Gen usted es alemán en la medida en que porte el Gen usted no puede ser alemán por adopción usted no puede ser alemán y mucho menos ario por un contrato social a través de la Volkswagen de mexicanos o españoles que estén ahí trabajando no el estado es algo que tiene que ver con blood un body sangre y suelo entonces esa banalidad del mal tiene una razón de ser o un porqué en una determinada educación en línea con las ciencias del espíritu alguien me puede decir o me puede asesorar del tiempo del que dispongo ¿cuánto me queda? ¿perdón? pues como al menos diez minutos o quince o es mucho ya lo que llevo es que estoy sin reloj y ustedes me dicen ¿eh? diez minutos ¿está bien? bien para para suprimir la la conciencia para suprimir la conciencia y poder llevar a cabo el holocausto hay que darle final a la filosofía hay que darle hay que darle hay que darle final a todas las categorías de la filosofía política moderna como son las de estado moderno ciudadanía ciudadano persona razón individuo cuerpo cuerpo propio espacio público intersubjetivo democracia y esto es justamente lo que hace esta determinada filosofía o mejor dicho ciencias del espíritu dedicada a restaurar lo que los nazis entienden por antigua Germania que vendría a ser en la teoría nórdico cultural del estado pues una invención poética una invención poética biológica de una idea de estado muy próxima a Esparta una idea de estado en la que los individuos no toman parte realmente en ese gobierno hay la biopolítica moderna la biopolítica moderna ha dado un giro de 180 grados respecto de los estudios del holocausto entonces el paradigma de Hannah Arendt que en bitácoras gracias a eso gracias a esas bitácoras hoy podemos ver podemos estudiar perfectamente la dinámica interna del exterminio a lo que voy es que la primera paradoja antimoderna que ponen encima de la mesa los nazis con el holocausto es la absoluta normatividad de la vida a lo mejor ustedes han escuchado hablar de darwinismo social era era el nazismo un darwinismo social para nada el nazismo era algo propio era algo propio porque la razón más profunda la razón más profunda de su racismo no es de carácter biológico no es de carácter evolucionista no se trata como Darwin de que aquí va a quedar el más el más poderoso y a lo mejor el más poderoso es viene de las especies de las cucarachas ese puede ser el superman de la misma forma que venimos del mono no así para los arios entonces uno el primer gran cierre que llevan a cabo con respecto a la vida los nazis los teóricos nazis es el cierre de la vida el acceso a la vida el acceso a la vida solamente se puede hacer a través de las ciencias del espíritu y obviamente de una biologización de la política que se lleva a cabo a través de la exigencia de la sangre pura en segundo lugar el segundo cierre es el cierre del cuerpo esta es una de las cosas desde el punto de vista de la filosofía política o de la historia de la filosofía más más interesante entre comillas y es que para despojarme de mi subjetividad me tengo que despojar de mi cuerpo y en este sentido hay un doble cierre en el sentido de que el Dasein el ser aquí es uno con el cuerpo Ein Volk Ein Reich Ein Führer lo sabemos todos Ein el uno en una unidad en la que no hay trascendencia no hay trascendentalidad es pura inmanencia pura finitud en el que el cuerpo hace la vez de alma esto es bien interesante increíble pero hasta ese momento no se había llegado no hay dualidad alma-cuerpo en el nazismo es solo un monoteísmo racial una raza monoteísmo racial y por otro lado no hay cuerpo propio y no hay conciencia y no hay conciencia ni hay reflexión sobre nuestros hechos porque realmente lo que está haciendo lo está haciendo el Volk es una forma obviamente de destruir la conciencia moral y de destruir la posibilidad de tener una perfección normal con respecto a por ejemplo cuando vemos en una esquina a una persona que acaba de ser atropellada a un individuo que acaba de ser golpeado y por regla general por regla general nos vamos hacia él al menos para consolarlo ayudarlo no hay una perfección o podría haber una perfección del mundo pero esto no es alien el octavo pasajero sino que ya pasó en donde no percibimos no nuestra conciencia está completamente destruida y nuestro cuerpo está completamente destruido como para sentir sentimiento alguno de condolencia con respecto a un judío ¿por qué? pues porque el judío es el no es como como un vampiro es increíble es como el no muerto el tampoco vivo con lo cual nos crea una paradoja en la filosofía política interesante y es como matar como matar a los piojos como matar a los que no están muertos pero es algo en lo que no les quiero y por último el último cierre y voy terminando el último cierre es el más determinante con respecto a la destrucción de la vida no ya de la vida de los judíos sino de la vida y por eso el holocausto termino como empecé tenemos que hacerlo un patrimonio de la humanidad o a mi juicio habremos errado el tiro el último cierre y definitivo es la anticipación al nacimiento ustedes recordarán la diferencia entre la diferencia entre una visión pagana y una visión judeo cristiana del mundo es la posibilidad de que haya algo nuevo bajo el sol la posibilidad la posibilidad de que haya algo nuevo bajo el sol la posibilidad del perdón obviamente el nacimiento la aparición de una primera persona del singular yo que de alguna forma a través de su vida a través de su cuerpo a través de su alma va a transformar en intersubjetividad el mundo con otros los nazis fueron tan absolutamente perversos pero tranquilamente perversos que se dieron cuenta de que había que cerrar la llave de la vida porque la vida es un plural la vida es un plural que es la vida en hebreo los vivos bueno pues hay que cerrar eso ¿cómo se cierra? pues tratando una serie de leyes constitucionalmente contra el nacimiento a mi juicio esta es una aquí lo vamos a dejar una de las de las hazañas más increíbles del género humano de de una nación de un pueblo en donde ya no se trata ya no se trata de desterrar de asesinar sino se trata de desarraigar completamente de la existencia a una forma de vida como otras tantas formas de vida como era como era el judío ojalá que no yo no venía aquí con la intención de 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 Gracias.